Vamos a conocer al capitán de cada equipo del día de hoy y de qué se trata la prueba, Feli. Cocineros, quienes logren cortar la mayor cantidad de zucchinis en Juliana en 30 segundos serán capitanes de sus equipos. ¿Están listos equipo rojo? ¿Listo equipo verde? Entonces, prueba de liderazgo ya. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que Emma tiene una capitanía del equipo rojo así como la tiene Mariano en el equipo verde. No pasa nada. Recién comienza, pero se empieza a perfilar el camino de la inmunidad si es que hay el viernes al fin de la semana. ¿Qué vamos a atender, Cris, en este corte? Sobre todo queremos ver cómo ponen las manos, cómo usan el cuchillo y desde ya que tienen que ser iguales a la muestra. Se va terminando el tiempo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos atrás. Cocineros, dejen de trabajar en las mesadas, por favor. A ver, Cris. Bueno, acá tenemos una buena cantidad, pero están muy gruesos. Bien Dafne, pero me parece que están demasiado gruesos. ¡Epa! Emma. ¿Esto es la muestra? Sí, esa es la muestra. Sí, sigue bien. ¡Ah! Yo dije yo, si funcionaron. Yo dije así, así de bien y tan bonito, Rodrigo. Qué talento, pensé. No, eso estaba bien. ¿Quién es el capitán? Interance. Viendo las manos, viendo la posición del cuchillo y el cortado de los zucchinis, tenemos un capitán. ¡Bravo! 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 Vamos a aclarar que cualquiera de los dos, tanto Mariano como Emma, que obtengan otra capitania en el transcurso de la semana, logran la inmunidad. Así es. Porque ningún otro cocinero ya podría alcanzarlo. Muy bien, ¿eh? Te digo, hay que estar tranquilos. Arrancar de esa manera es una buena ventaja, la tienen que culminar. Pero veremos qué pasa.